¿Cuáles proceden y cuáles no? ¿Cuáles proceden y cuáles no procedieron? Uno, porque traían 12 mil votos repetidos del mismo y el caso de Carolina traía menos, pero ella traía como mil votos de otros. Sin embargo, esos votos, esos apoyos de otros candidatos, no se le quitaban a ella porque ella fue la primera en registrarse. Entonces, me parece que este fue un reto para todos, para los candidatos, los aspirantes a candidatos independientes y para el órgano electoral. Por complejo y porque la ley, además, no está bien hecha. No está bien hecha, es decir, desde el momento que a los ciudadanos que quieren ser candidatos independientes, les limita y les pone miles de candados, ¿verdad? Como el porcentaje de apoyos ciudadanos que debe tener, un candidato presidente municipal debe lograr el 2.5% del listado nominal. Imagínate, aquí hay como un millón, casi un millón y medio, un millón 300 mil votantes. Entonces, el reto para quien aspire a ser candidato independiente, siendo un individuo que no tiene una estructura organizacional, no tiene recursos. Y luego otro, les limita a la hora de poder o de querer obtener recursos para hacer su campaña, mientras que los partidos políticos tienen toda una infraestructura financiera, tanto de carácter público como privada. El caso de Tijuana, el tope de campaña para un candidato a este presidente municipal, de un partido era de 11 millones, es de 11 millones, 1.2 millones de pesos. Para el candidato independiente, es solamente el 10% de los gastos de campaña. Entonces, sería injusto. Es más un tema de revisión de ley, porque era la primera vez, porque no tiene precedentes, porque es perfectible, más que una situación de intereses particulares o nexos con algún partido político. Ahí niego categóricamente que haya habido la mano metida de, como dicen, del gobernador o de alguien del ejecutivo o del legislativo. Este fue un asunto estrictamente de orden técnico. Esto se debe trabajar en el legislativo. Hay que decirles a los diputados, a los que van a entrar, que reformen esta ley, ¿verdad? Porque esta ley pide que se adjunte la credencial del elector. Entonces, y por otro lado, hay una normatividad que dice que será un delito electoral quien le pida la credencial del elector al ciudadano. Hay muchas contradicciones. Hay que buscar que haya congruencia allí en la legislación federal y la estatal. Hubo, al margen de esto que platicábamos, un sinfín de impugnaciones. Unos partidos a otros. ¿Cómo visualizas el fin de esta elección en el sentido de las impugnaciones? ¿Será al final del día el tribunal quien decida la elección o serán los votantes? No, no creo que sea el tribunal. ¿Por qué? Porque la elección está en manos de ciudadanos, bien capacitados. Aquí caminamos juntos el Instituto Nacional Electoral y nosotros. Los lineamientos del INE establecen, inclusive la Ley General de Procesos Electorales, que la capacitación de los funcionarios de casillas la hará el Instituto Nacional Electoral. Y qué bien, porque ellos tienen un servicio profesional de carrera electoral de hace años. Entonces, ellos han estado capacitando a todos los que podrían ser funcionarios de casillas. De ese modo, vamos a tener más de 31 mil funcionarios de casillas en las 4.461 casillas, bien capacitados por el INE, con el acompañamiento técnico también del Instituto Estatal Electoral. Así es de que, ahí se va a administrar en ese eslabón final el clave, el fundamental, el estratégico del proceso electoral, es el funcionario. La autoridad electoral ese día es el presidente de la casilla, en cada casilla. Obviamente, la autoridad electoral en el distrito es el consejo distrital y la autoridad electoral en el Estado, pues somos el consejo general. No creo que haya ese temor, como tampoco lo hay, y por eso invitamos a que acudan a votar, a que hagan suyo este proceso, porque las democracias así funcionan. Funcionan con partidos políticos, pero si no estamos satisfechos con los partidos políticos, de que tanto se queja la gente de que es más de lo mismo, pues ahora tienen aquí en Tijuana 12 opciones. Tienen 10 candidatos de partidos políticos a presidente municipal y tienen 2 candidatos de ciudadanos independientes. Las recientes modificaciones a la ley le separan las atribuciones al INE y al IEBC. Es correcto. ¿Se logró coexistir de una forma positiva en esta elección? Mira, Alejandra, qué bien que haces esa pregunta, porque si les diera información de lo que está sucediendo en otros estados, donde no se hablan las partes, es sano competir, pero allí ni siquiera compiten, no hay comunicación. En nuestro caso, tenemos una relación aparte de institucional, personal muy cercana. A don Nación Muñoz, yo lo respeto mucho, además lo considero mi amigo, que es el responsable del INE aquí en Baja California. El presidente nuestro del Consejo General Electoral está en constante comunicación con él. Además, se han tenido reuniones, una al mes, una allá en el INE y otra acá con nosotros, con los consejeros y los funcionarios de ambas instituciones. Hay mucha comunicación, hay mucha coordinación y eso me da la confianza. Inclusive fue una de las preguntas que me hicieron allá en México cuando nos estaban entrevistando los consejeros electorales para decidir quién iba a quedar. En una pregunta me hicieron, bueno, ¿y cómo ves ahora con esta reforma electoral de que van a transitar? Le digo, magnífico, ¿por qué? Porque hay que saber aprovechar la experiencia profesional en materia electoral que tenía el INE, digo, el Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral. Y se está comprobando, se está comprobando. Yo he visto desde que he estado visitando los distritos, cada vez que vengo a Tijuana me dedico a visitar los distritos para ver cómo van. En la entrega de los paquetes electorales, muy bien, muy organizados, fui para revisar personalmente cómo estaban sellando y contando las boletas. Es una maravilla. Por ahí hay algunos videos. Además, ustedes pueden entrar al portal del Instituto y ver allí, porque se pasó, a través del portal del Instituto, se pasó el conteo, el sellado de votos de los 17 distritos. Entonces, hay confianza en que el día de la jornada electoral, con los tres simulacros que hemos tenido del PREP, que es el programa de resultados electorales preliminares, de que a partir de las ocho en adelante van a empezar a surgir resultados. Y por eso yo hago un llamado a los ciudadanos a que no hagan lo que otros hacen. El que se cruza de brazos merece sufrir lo que nos dijo el filósofo Arnold Toynbee. ¿Saben qué dijo? Los que no les gusta la política, yo diría los que no acudan a votar, merecen ser gobernados por aquellos que sí se interesan. Él lo dijo así. Quienes no se interesan en la política, ah, no, perdón, el peor castigo, dice, para quienes no se interesan en la política, es ser gobernados por los que sí se interesan. Entonces, con eso yo quiero hacerles un exhorto a que acudan a votar. No hay razón por la cual no vayan a votar, porque además es una responsabilidad. Y cuando uno vive en una ciudad, en una comunidad, uno es corresponsable de lo que allí pasa, por el solo hecho de vivir ahí, ya sea por acción o por omisión, para bien o para mal, somos corresponsables. Completamente de acuerdo y seguramente estaremos en comunicación en estos próximos días y el día de la elección, Rodrigo Martínez, gracias por tu visita. Gracias, Alejandra, y gracias a Unirradio, UTV, estaremos en contacto con ustedes. Claro que sí, muchísimas gracias al consejero electoral.